¡Abi, soy Lara! Hola, forastera. ¿Cómo te va? ¿Cómo está Yona? Yona está bien. Está con un amigo. Un amigo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Su nombre es Uchu. Escucha, Abby, estoy de vuelta en Kuwak-Yaku y encontré un viejo mapa que perteneció a tu abuela. Hay un veterano en la ciudad. Diego, dirige el jardín de la comunidad. Le gustan los mapas, tal vez puede echar un vistazo. ¿Nos vemos ahí? Voy en camino. ¿No vienen muchos turistas por aquí? No lo soy. Turista, quiero decir. Soy investigadora. Ah, de todos. ¿La puedo ayudar? Soy amiga de Abby. Me pidió que nos encontráramos aquí. Tenemos un mapa que nos gustaría que vieras. ¿Ah? Echemos un vistazo. Este es un buen trabajo. Buen detalle. Me alegra ver que se ha retrasado todos estos años. ¿Estás familiarizada con esto? Puede que haya un poco más de polvo en el ático en estos días, pero nunca olvido mi trabajo. La abuela de Abby me pidió que lo preparara. Recuerdo bien, se suponía que era algún tipo de regalo para Abby. Hay manchas aquí. Son tres. ¿Ves? Yo no los puse ahí. Huele a limón, ¿no? ¿Limón? El jugo de limón se puede usar como tinta para... Podría haber un mensaje de calor en el mapa. ¿Puedo usar tu bracero? Seguro. Adelante. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el jugo de limón es orgánico, por lo que se oxida y se vuelve café cuando se calienta, y aparece el mensaje secreto. Han pasado muchos años. ¿Crees que todavía se notará? En cuanto llegue Abby, lo averiguaremos. ¿Averiguar qué? Y mira quién llegó. Soy un ángel, Diego. Lo sabes. No cuando eras pequeña. Abby, según Diego, tu abuela le pidió que te hiciera el mapa. Como regalo. ¿Por qué querría un mapa del pueblo? Reconocería este lugar con los ojos vendados. Hay más. Tu abuela escondió algo. Aquí, en el papel. Apenas se ve. Creo que es un mensaje secreto. Usó tinta invisible. ¿Tinta invisible? ¿En serio? Bueno, solo es jugo de limón, pero... Pero funciona. Entonces, ¿cuál es el secreto? No lo sé. ¿Puedo? Echemos un vistazo. Mira. Esos símbolos son... ¿Tres X? La X marca el lugar. Qué lindo, abuela. ¿Estos puntos están lejos de aquí? No. ¿Deberíamos separarnos? Claro. Llevaré a esos dos ahí. Gracias. La abuela de Abby, Mariana, usó jugo de limón como tinta invisible para esconder tres pequeñas X como un mapa de tesoro. etserysiumicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicooicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoico ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Carajo! Abby, ¿cómo te va? Casi. Sea lo que sea. ¿Y tú? Busca un fragmento de piedra con un borde de tres escalones. Encontré uno aquí. Sé que estamos buscando otros dos. Tú eres la experta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imposible! No puedo cargar más. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La lluvia está puro. ¿Aló? ¿Sí? ¿A las tres y media mejor? ¿Ya va? ¿Ya? Ya pasa que quería llamar a una señora para hacer el recurrente. ¿Quién a vivir a vaginar por ese caso? ¿Quién a vivir a vaginar por ese caso? ¿Quién a vivir a vaginar por ese caso desde marzo? No sé si queremos ver en algún momento que me hubiera... ...me hubiera decidido que me hubiera... ...a Valparaíso cerca de Saúl. Bueno, lo estoy haciendo porque quedé varado acá en Báñenal. Porque durante el verano fui a buscar a Saúl. Estuve con él desde enero hasta enero. Iba a estar dos semanas en Coquimón. De verdad es que sí. En el verano justo se dio la casualidad de que yo era en Coquimón. Me iba ya preparando para irme a volver a irme con Saúl. Y declararon cuarentena así que decidí quedarme en Coquimón. ...con mi primo, lanzado. Y pues los voy a dejar. Me quedé hasta finales de febrero, lanzado. Me quedé sin plata, güey. Así que... ...que... ...no quería postergar más mi viaje, tampoco mi emigración. Así que decidí irme nomás. Y... Puta, ya estoy en Báñenal desde marzo, desde mediados de marzo. Ya tengo a mis perros acá, llegaron a 10. La mitad del coche. Y, güey. La semana pasada fui a conocer Salvador. Bueno, como te contaba la otra vez, tú sabes, porque acá hace como dos años atrás subí acá al Cerro Checueque. Que tiene como... Creo que tenía como... ...1800 de altura, o algo así. Estoy acá cerca de Salvador. Y... ...revisando, revisando, me di cuenta que estoy cerca. De hecho, está más cerca Ojos de Ensalado que en Salvador. Así que quiero irme. No, 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 no. Ahora, sin importancia motivada, y mejor, porque yo estoy entrenando acá. En Báñenal. Me encontré un grupito de Jujitsu. Y volví a entrenar. Ahora ando lesionado así. De hecho, este fin de semana iba a llegar a mi hermana al cerro así. Pero me lesioné, güey. Justo. Y... Si es que te motivas, güey. A subirlo. Igual yo... ...dentro, creo, la otra semana, me mandan el equipo de campeón. Y, güey. Por acá, en la casa. Todas las güey. Así que... Está muy bien, güey. Yo creo que voy a estar acá hasta junio. Olván. No una. Sí ahí. Como lleváis. Todo está ligjen tú. Pensé aquí conmigo. No lo arrojou. No lo arrojou. En tu parliament. Pero estoy acá en Iquique, ¿cachai? Y yo creo que después de las vacaciones de invierno me iría para allá, a El Salvador Pero aún no sé, mientras todo sea online voy a seguir acá en Iquique Y la idea, en rigor, no es irme a El Salvador hasta que sea extremadamente necesario Si llegas el segundo trimestre igual lo hacen online, vaya hasta el segundo trimestre acá en Iquique Y la cuestión es que ya no van para allá y ese resto del año me voy a ir, y ahí podrías ir Porque esta es la larga, pero además es el proyecto de El Salvador Y sí, pues acá en Iquique, acá en Iquique, acá en Iquique Ahora, si tú querías que yo sea antes, igual no podría ser Igual podrías ir, igual que lo que damos un viaje así de... de... muestra Abby, mantén tu radio cerca, estaré en contacto si encuentro algo Suena bien, cuidado ahí adentro Puedes contar con eso Necesito abrir la puerta El gas está encendido Ay... Nunca o dos El gas está encendido El gas está encendido Lo que es un futuro ¡Ah! Abby, mantén tu radio cerca. Estaré en contacto si encuentro algo. Suena bien. Cuidado ahí adentro. Puedes contar con eso. Esta arquitectura definitivamente es Maya. Qué extraño. ¿Por qué querría a mi abuela que supiera de este lugar? Debe haber una forma de cruzar. Debe haber una forma de cruzar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.